Una mañana A mí llegó el Señor Tocó a mi corazón Más la puerta no se abrió Yo le dije Soy muy joven Señor Y quiero gozar Me miró, se sonrió Y muy triste se alejó Me miró, se sonrió Y muy triste se alejó Una tarde A mí llegó el Señor Tocó a mi corazón Más la puerta no se abrió Yo le dije Tengo un amor Señor Y no lo puedo dejar Me miró, se sonrió Y muy triste se alejó Me miró, se sonrió Y muy triste se alejó La noche ha llegado Empieza a escurecer Empieza a escurecer Mi cuerpo ya cansado Señor, no sé qué hacer Entra Señor La puerta que está Abierta Entra allá Me miró, se sonrió Y en sus brazos me tomó Me limpió y me cambió Y me salvó Y me salvó Me salvó Y me salvó Y me salvó La Vida Hoy es un día muy hermoso para ti Pues tu infancia ha terminado, hoy vas a vivir Otra etapa de tu vida, quizás la mejor Y la que a muchos ha llevado al fracaso y dolor Dale gracias al que vida te prestó Guardalo en lo más profundo de tu corazón Dale gracias porque siempre a tu lado está Y porque 15 años de vida te ha querido dar Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que lleguen los años en los cuales tú digas Contenta no estoy Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Y nunca olvides que todo en el mundo termina tristeza y dolor Dale gracias al que vida te prestó Guárdalo en lo más profundo de tu corazón Dale gracias porque siempre a tu lado está Y porque 15 años de vida te ha querido dar Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que lleguen los años en los cuales tú digas Contenta no estoy Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Y nunca olvides que todo en el mundo termina tristeza y dolor Acuérdate de tu creador Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu creador en los días de tu creador en los días de tu v는데 El reino de los cielos cada día más fuerte estará Pero su palabra dice que los valientes lo arrebatarán Y tú, tú quien me estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás El reino de los cielos cada día más fuerte estará Pero su palabra dice que los valientes lo arrebatarán Y tú, tú quien me estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás Y cuando en pruebas yo esté, tú que la mar García